No conoces la letra de tu canción favorita En Rock'n'Roll Diz Te la soplamos Game Over En el karaoke El karaoke de hoy nos hace viajar a 1962 Exactamente, 60 años, madre, 60 años para atrás Para escuchar una canción que tiene sus antecedentes 4 años atrás Bueno, 5 para ser exacto Porque en 1957 esta canción, el compositor y músico The Country, Don Gibson La escribió, compuso e interpretó Él la grabó por primera vez el 3 de diciembre de este año Y al año siguiente, en 58 ya Fue el lado B de su tema Oh Lonesome Me Y esto hizo que fuera un sencillo country de doble cara Que para esa época no era precisamente lo más normal, lo más común Cuando Don Gibson falleció en 2003 Esta canción ya había grabada por más de 700 artistas Por lo tanto, ¿cuál es la versión que ustedes vamos a escuchar? Tienen 700 opciones Y solamente hay una Una me parece que es de esta Pues bastante considerable lista De respectivas versiones Hay una que fue la que pisó el primer lugar en el Billboard Y esto fue lo que consiguió Ray Charles 5 años más tarde en 1962 Cuando publicó su álbum Modern Sounds, Encounter and Western Music Y también tuvo la oportunidad de lanzarla como sencillo Fue de todas la versión que pisó el primer lugar Lo hizo por 5 semanas Primer lugar en las listas de Estados Unidos En el Billboard Hot 100 En las listas de Rhythm and Blues Y de adulto contemporáneo De hecho fue catalogada como la segunda canción La segunda mejor canción del año de 1962 Según Billboard Y en el Reino Unido Para julio también había pisado el primer lugar Para julio de este mismo año 62 Ray Charles el primer lugar Con esta canción donde permaneció por dos semanas No solamente en Estados Unidos Y en el Reino Unido En varios otros países también de Europa Fue esta La canción que lo mantuvo Como una de las más reproducidas Gustadas y vendidas del año Esta versión en particular La que hace Ray Charles Tiene una línea Que agregó Sobre todo en el coro final De las últimas 5 o 6 líneas de la canción Él agregó la parte de Cante en la canción Niños Que no venía desde luego En la versión original Y que no tuvo ninguna otra De todas las Las que se hicieron después De esta pública Bueno Antes de la de Ray Charles Y después también Tuvo una Una participación especial Este tema en particular Y la que hizo Ray Charles Por parte de un cantante Por parte de un cantante Y músico también estadounidense Que es Harry Randall Van Horn Jr. Conocido solamente como Randy Van Horn Y él Este Este Intérprete También de Música Participó en muchísimas caricaturas De la época de los 60 Sobre todo de Hanna Barbera Estuvo en el Como uno de los Autores E intérpretes De muchas de las canciones Que aparecieron en estos En estas caricaturas De los Pica Piedra La de Don Gato Los supersónicos Huckleberry Hound El show de Huckleberry Como cantante de música Country Él se Pues prestó también Su voz Su talento Sobre todo para Para hacer como La parte de los coros ¿No? Una canción De esta canción Que También fue Estuvo dentro de la lista De las 500 mejores canciones De todos los tiempos De la revista Rolling Stone Ocupando el lugar Número 164 Y también en las Mejores canciones De música Country Pisando la posición Número 49 Si ustedes se preguntan ¿Qué es esta canción? Vamos a escuchar desde luego La versión de Ray Charles De 1962 ¿Qué dice esta canción? Se llama I Can't Stop Loving You Y me imagino Que el título Les dará una idea Puedo dejar de amarte Hoy lo analizamos En el karaoke No puedo dejar de amarte Ya me he decidido Viviré en los recuerdos De los tiempos solitarios No puedo dejar de amarte Es inútil decir Así que viviré mi vida En sueños de ayer En sueños de ayer Esas horas felices Que alguna vez Conocimos Quedaron ya muy atrás Y aún me hacen Entristecer Dicen que el tiempo Sana Un corazón Pero el tiempo Se ha detenido Pero el tiempo Se ha detenido Desde que nos separamos No puedo dejar de amarte Y ya he decidido Vivir en los recuerdos De los tiempos solitarios No puedo dejar de quererte Es inútil decir Así que simplemente Viviré mi vida En los sueños De ayer Aquellas horas felices Que alguna vez Conocimos Se sienten tan lejanas Y aún Me hacen Entristecer Dicen Que el tiempo Sana un corazón Roto Pero el tiempo Se ha detenido Desde que nos separamos No puedo dejar de amarte Dije que me había decidido A vivir de los recuerdos De aquellos tiempos solitarios No puedo dejar de quererte Es inútil Decirlo Así que simplemente Viviré mi vida En los recuerdos De ayer Ah chulada I can't stop loving you Ray Charles Bien como él Para este Sonido De Rhythm and Blues O de Country Soul 1962 Con esto Nos despedimos A ustedes Les digo Muchas gracias Gracias OULD schwladı Lo que Lo que Lo que Los Todos Sólo Lo que Se Hose Os Quyer Quedar Hose